Autoridades de gobierno reiteraron el llamado al diálogo al sector de transportistas de carga con el fin de atender los requerimientos del sector y de poner la concentración que dificulta el tránsito y la comercialización en Paso Canoas. La manifestación de transportistas en ese sector mantiene paralizada la comercialización de cientos de empresas que tienen su mercadería detenida en la frontera con destino a Panamá. La representación de gobierno se comunicó con la dirigencia del sector camionero desde el primero de agosto, con lo cual se ha generado conversaciones entre las instituciones y la dirigencia en tres ocasiones, 3 de agosto de forma virtual, el 6 de agosto en forma presencial en la sede del Comando Sur en Ciudad Neili y el 10 de agosto de forma virtual. El gobierno ofreció una mesa de diálogo y trabajo conjunto para identificar la ruta de acción posibles en atención al problema que actualmente aqueja a una parte del sector de los transportistas unitarios costarricenses. Ante la situación económica de los transportistas costarricenses, se vio fuertemente impactada como consecuencia directa a la pandemia del COVID-19. Las cifras oficiales de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana muestran que la participación costarricense en el tránsito de servicio de carga hacia Panamá ha logrado alcanzar un rápido aumento desde junio de 2019, pasando al 55% al 83% en junio de 2021. Es decir, cuatro de cada cinco servicios de transporte de carga provenientes de nuestro país hacia Panamá son costarricenses. Aún con estos signos de recuperación en reunión sostenida ayer con la dirigencia, la representación del gobierno insistió en abordar el tema de forma integral, por lo que propuso varias gestiones relacionadas con revisión de estructura para reducir costos de la actividad y valoración de apoyos, fortalecimiento del sector de transporte unitario brindando orientación en relación al proceso de registro y calificación en el régimen de beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas, identificación de nuevos nichos de servicios para el sector. Desde hace días atrás hemos venido en constante comunicación con un grupo de transportistas que están en la frontera sur del país. Hemos generado un abordaje interinstitucional con COMEX, MEIC, Hacienda y nosotros para encontrar puntos de encuentro, siempre priorizando el diálogo ante otras manifestaciones. Las demandas que este grupo nos ha trasladado contravienen, por ejemplo, normas internacionales y lo que las cifras nos indican es que inclusive el comercio entre transportistas costarricenses hacia Panamá en los últimos meses ha aumentado. Pese a esto y mostrando buena fe y voluntad de diálogo, hemos propuesto agendas de trabajo en competitividad y en empresariedad. Hacemos un llamado muy claro, muy enfático, para que depongan el movimiento, prioricen el diálogo y busquemos una solución que no afecte a terceros. Preocupan las afectaciones a la actividad comercial que el movimiento de transportistas está generando en empresas nacionales y a otros países que llevan su mercadería a Panamá. Por esta razón, el gobierno hace un llamado a levantar a protesta y de manera inmediata sentarse a construir las rutas de trabajo conjunto.